Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Solamente, si me hacen el favor y me confirman, por favor, si el enlace que les envié esta tarde lo han podido aprobar y si pudieron acceder y editar en los documentos. William y David, si me ayudan, por favor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está David? Buenas noches. Cuéntenme. Yo nada más entré para visualizarlo bien, ya que ayer no pude verlo desde el principio. Sí. Sí, estuve indagando un poco ahí. No en sí, no trabajé en él, pero sí estuve viendo ahí, informándome un poco más sobre los avances. Y probó usted, probó, a ver si podía editar, si puede. Sí, yo vi que sí, sí se puede. Ay, qué bueno, me alegra entonces que eso esté solventado. Dori, buenas noches. Solamente quería, ay, creo que está conectando el audio. Cómo no. Dori, buenas noches, mucho gusto. Solamente quisiera verificar si me confirma, por favor, si el enlace que les envié hoy en la tarde les funciona mejor que el de anoche. Sí, dice. Ok, le agradezco mucho. Muchas gracias. Y Silvia, igual, me confirma, por favor, antes de ya enviarlos, pues, a lo grupo, ¿verdad? Para que avancemos. Pues, solamente me indica, por favor, si sí pudieron ingresar. Ya la vi. Gracias, muy amable. Ok, muchas gracias. Bueno, para ir avanzando y, pues, no quitarles tiempo del tiempo que van a utilizar para avanzar en su trabajo, ¿verdad? Estaba verificando los documentos y ya, pues, han avanzado. Dos de los grupos han avanzado. Ah, muy bien. Le agradezco mucho, William, su confirmación. Gracias. Pues, para no quitarles más tiempo, les voy a compartir. Estábamos hablando un poco ayer con, que habíamos mencionado que íbamos a tocar el tema de, a la hora de presentar, ¿verdad? El tema de la persuasión. Estábamos, entonces, lo importante aquí es como enfocar el tema de que, así como hay comunicación verbal y comunicación no verbal, también la forma de presentarlo, pues, tiene componentes que son no verbales y que tenemos que cuidar, pues, al final, ¿verdad? El componente no verbal dentro de la persuasión va en gestos, ustedes saben, ¿verdad? Va en postura, va en tono de voz. Y también a la hora de preparar la forma en que lo vamos a presentar, es como pensar en una estrategia. Y tengo el ejemplo, por ejemplo, de los supermercados, ¿verdad? Que lo ubican los productos no necesariamente por colores o por tipo necesariamente de producto, sino que hay una persuasión ahí subliminal para que, pues, la gente compre, para que nosotros compremos. Por ejemplo, está la línea intermedia, ¿verdad? Que es la horizontal y vamos en orden. Si primero colocan las salsas y después colocan los macarrones o los fideos, ¿verdad? Difícilmente vamos a tomar la salsa. Pero si al inicio del pasillo están primero las pastas, los macarrones y a continuación están las salsas, entonces ahí tenemos la compra, ¿verdad? De dos, de dos productos porque la persona dice, ah, muy bien, macarrones voy a llevar. Y luego están las salsas, ah, qué conveniente. Y usted lo toma. Ni siquiera tal vez se da cuenta, ¿verdad? Pero de esa manera es como nos, pues, aplican la persuasión con nosotros para que compremos, ¿verdad? De igual manera, cómo ubican las ofertas, dónde las ubican, el por qué verduras, el por qué frutas. De igual manera, nosotros a la hora de presentarlo, ¿verdad? Vamos a tener ese cuidado. Ahora, de igual manera les voy a compartir. Porque como habíamos hablado que el día de mañana vamos con la presentación, ¿verdad? De lo que terminan ahora. Les voy a compartir un enlace que lo direcciona a un sitio que es similar. Muchas gracias, Silvia, por su confirmación. Gracias. Es similar a PowerPoint. Lo único que este trae otro tipo de funciones. Se lo voy a compartir si lo desean utilizar para mañana, muy bien. Si no desean utilizarlo para mañana, no hay ningún inconveniente. El ejercicio más que todo va por el tema del contenido. La presentación es importante, pero ahorita estamos trabajando lo que es contenido. Entonces, los voy a enviar a los grupos para que puedan avanzar. Y les voy a enviar a través del WhatsApp algunos recursos que son los que hemos mencionado, ¿verdad? Para que podamos, pues, utilizarlos a la hora de ya haber terminado acá. Los, vamos a ver. El ejercicio que ustedes están desarrollando. Vamos entonces, voy a irlos enviando por grupos, ¿verdad? Para que, pues, vayamos avanzando. En el grupo uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. En el grupo uno estamos Doris. Vamos a moverle al grupo uno. En el grupo uno está Dennis. Muy bien. Está William. Ya está acá. Y está David. Vamos con David. En el grupo dos tenemos a Gladys, pero me parece que no ha entrado. Gladys, Silvia Lorena. Ana María está en el dos. David, Dennis. Laura está en el tres. Paulina está en el dos. Muy bien. Los envío, entonces. Estamos ahorita ya en los grupos. Solamente me ayudan ahí dándole a aceptar, por favor. Gracias. 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 Buenas noches, Ana María. Bienvenida. Cuéntame. Buenas noches. Gracias. Gracias. bien gracias a Dios mire puedo probar el enlace que le envía ahora en la tarde si fíjense que logro accesar verdad lo que no logro es digitar ahora en la tarde también porque ese ya por ejemplo ahorita yo ingreso a la aplicación aquí me ha mandado el enlace el enlace aquí está permíteme vamos a ver Noemí buenas noches la voy a incorporar al grupo solo me confirma si si pudo usted digitar en el documento por favor vaya aquí en grupo 2 le di en el enlace y le di clic vaya logro entrar grupo 2 dice pero lo que no logro es digitar porque fíjese que yo con la máquina la computadora si tengo problema y solo estoy con el teléfono ahí si comprendo pero entonces la voy a enviar entonces al grupo de manera que sus aportes alguien más nos haga el favor y los y los vaya registrando también verdad ya estábamos trabajando pero fíjese que yo tengo igual problemas como que se me hay interferencia y se me corta yo ya ajá hoy que regresé yo ya o sea como explicarle cada rato se me como que me desconecto si como que tuviera señal inestable interferencia ajá a veces por el clima verdad o algo así la voy a enviar al grupo y aquí voy a estar atenta si regresa acá yo la vuelvo a enviar oye bueno gracias con gusto con gusto vamos a ver Noemí también la envió al grupo al grupo 2 muy bien solo me gracias y el responsable el gerente el gerente descripción del curso 4 diseñar el programa y sus contenidos descripción ahora estamos definiendo el tema primero para poder darle la descripción del curso ah primero que tema vamos a ajá para ver que que es lo que o sea estamos viendo que si el empleado no va a aumentar la venta va todo va enfocado a la atención al cliente porque las ventas son bien funciones sí entonces no sé pero la descripción del curso sí sería la descripción del curso pero para aumentar las ventas implica que tiene que ser una ¿cómo se llama? calidad en el servicio poner también este el la investigación del mercado es un tema muy importante desarrollar porque cuando conocemos lo lo que hay las empresas que están en nuestra competencia también podemos mejorar el conocimiento del servicio que estamos ofreciendo investigación del mercado y sus competencias correcto como algo que fuera un tema relacionado a lo de las redes sociales o a la publicidad podría ser a las redes sociales más que a la publicidad porque a las redes sociales manejo de redes sociales manejo de redes sociales manejo de redes sociales bueno disculpen la interrupción si ya pudieron trabajar en el documento ahora sí en el documento estamos qué bueno buenísimo ajá notando todo bueno me alegra que ya ya hemos logrado eso gracias bueno este algo más otro podría ser este el manejo de de los programas verdad en en la computadora que permiten realizar o buscar verdad este las tareas o o todo lo que concierne a lo que es el servicio que que se presta entonces podría ser pero sí porque a veces solamente es como no sé de conversado pero si un vendedor llega con su es como es como más profesional verdad que lleva su computadora que hace una presentación etc etc que no no de nada que no 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 ni Gracias. 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 Lo siento y a definir recursos y requerimientos. Definir recursos y requerimientos Los recursos son con los que va a contar para yo Entonces Pero dígame otra vez la pregunta porque no sé si me confundí definir quiénes impartirán la capacitación Sí, tendría que ser ya un personal Sí, ya podría ser por ejemplo podría ser dentro de la institución pero también sería por medio de un facilitador fuera de la empresa Buenas noches, no sé si ahora me escuchan Sí, sí la escuchan Perdón Es que quizás mis audífonos no sirven Yo pensaba también que si alguien va a dar la capacitación ¿verdad? en sí tiene que ser alguien conocedor del tema de dentro de la empresa o un externo Entonces un facilitador externo Podría ser Ajá, podría ser un facilitador interno o ya sea un externo Ajá, pero que sea alguien que porque muchas veces los facilitadores internos son bastante tiene bastante validez pues porque más que todo son personas que ya han trabajado en la empresa o trabajan en la empresa y son más conocedores del tema y de las debilidades que pueden haber para no aumentar ventas o las fortalezas para aumentarlos Entonces le he puesto un facilitador interno de mayor experiencia Ajá, correcto Exacto Estamos En el paso 6 dice desarrollar un calendario o cronograma Sí La compañía se había llenado arriba que eran tres sesiones continuas Sí Sí Ajá se podría hacer pero no sé cómo la hizo ella si la hizo por primer trimestre segundo trimestre o tercero Desarrollar un calendario Ah, el calendario Ajá solo tengo que de poner el tema la fecha que se va a dar la hora y el nombre de la persona que va a impartir la capacitación Ajá Exacto Sería de poner los mismos temas que ya incluimos solo que con los nombres y sobre los que van a impartir Sí Servicio Fecha Dijimos que para para un nombres Sí Quiero ver cuántos son dos, tres, cuatro, cinco temas son uno, dos, tres ¿Uno por semana? Uno por semana Ajá Uno por semana Dos, tres, cuatro, cinco Vaya Suponiendo que se va a hacer que comience lunes lunes 20 de noviembre y termina viernes como una hora diaria algo así Sí Sí así puede ser una hora Vaya Quiero ver lunes Y como es en línea ¿verdad? O sea esas son en línea Ajá Habíamos hablado de que va a ser en línea y la última supuestamente Correcto Presencial Lunes Creo yo que Bueno no sé no sé cómo las ha puesto Sí podría incluirse Bueno hoy hay como la tecnología está avanzada hay otra forma ¿verdad? Pero creo que no todas las empresas cuentan con con tecnología avanzada creo que el 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 proyector es como lo más básico pero no sé qué dicen ustedes Sí el proyector es lo más básico creo que la mayoría usan el proyector Ajá Lo otro es este el material de apoyo el material de apoyo que se le va a entregar a la atención al cliente De ahí el segundo las técnicas de vento Ajá Ahí Y el tercero tendría que ser como una combinación de los dos o no sé Metas a alcanzar Metas a alcanzar Porque si ya les enseñaba ya les hablamos de cómo abordar al cliente cómo atenderlo la atención que hay que darle y ya les hablamos de las estrategias para vender ya el tercer tema serían las metas pienso yo alcanzar No sé Marvin Sí Sí quizás ahí sí entendíamos que A mí me parece bien eso de metas alcanzar porque ya es el propósito por el cual son las las capacitaciones Ajá que ya sería como definir el el objetivo principal por decirlo así ¿verdad? Que sería ya una vez una vez que ya se les ha mencionado eso ahora qué de qué manera tienen que utilizarlo para poder lograr el objetivo que la empresa necesita o que quiere que es el aumento de las ventas Ajá Aquí encontré en internet que al combinar eso dos dice que el objetivo es asegurar que se cumplan las necesidades expectativas del consumidor Sí o también también uno que podemos lograr es poseer habilidades comunicativas para lograr una buena atención al cliente También eso Ajá Porque digamos que nosotros vamos a evaluar de acuerdo a la capacitación que le hemos dado y vamos a ver si eso lo está poniendo en práctica como un seguimiento Ajá Entonces el último sería Verdad que una preguntita ¿Verdad que se va guardando el documento? Aunque no le demos guardar Sí Es correcto Sí Gracias Sí Ahorita estoy solamente como poniéndolo del cronograma comprando y pagando los temas y llamamos el horario Y ya terminamos Ajá ¿Ya terminaron el documento? No Ya Es el paso 7 Muy bien Y luego van a ver el tema de cómo lo van a presentar ¿Verdad? Ah Sí Faltaría hablar sobre eso Ajá Yo les compartí el WhatsApp antes de todos los recursos está el enlace por si ustedes quieren usar la aplicación que les que les comentaba al inicio ¿Verdad? Esa es una opción únicamente ¿Verdad? Es para que ustedes la tengan se pueden registrar ya que tienen el correo abierto para que no no tengan que crear cuenta ¿Verdad? pero ahí tienen como varias opciones de plantillas que pueden utilizar ya solamente solamente le van incorporando los datos específicos de lo que han preparado pero esa es simplemente una sugerencia ¿Verdad? Un recurso que ustedes pues con el que ustedes cuentan bueno Gracias. 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 Todo bien. Todavía están trabajando en el documento. Hola. Todo bien. Todavía están trabajando en el documento. Nosotros ya llegamos hasta el 7. Ok. y ya tienen pensado cómo van a hacer la presentación mañana eso es lo que estábamos comentando porque yo entendí que usted nos iba a mandar algo al whatsapp como una forma de powerpoint pero no sí, sí, se los envié pero ahorita con mucho gusto yo se los voy a reenviar por acá para que lo tenga aquí a la mano sí, sí, permítame ahorita fue el primer enlace que les había compartido ahora pero permítame con gusto por acá se lo puede compartir acá está para que no aquí en el chat les estoy compartiendo para que no abran no tengan si ustedes quieren abrir una cuenta está perfecto pero pueden también optar por la opción de abrirlo con la cuenta de correo que tengan abierta entonces estamos acá con gusto cuando usted le da clic al enlace le va a aparecer esta es la primera y ya cuando usted puede iniciar aquí le puede dar puede registrarse una cuenta gratuita o puede iniciar sesión y aquí le va a aparecer permítame aquí le va a aparecer iniciar con Google y usted selecciona con cuál cuenta quiere ingresar ¿verdad? para que no tenga que abrir la cuenta ya una vez acá adentro ya usted opta eso son pues presentaciones que yo iba a trabajar pero usted puede puede optar por crear uno nuevo por ejemplo ¿verdad? y aquí le aparecen a usted todas las plantillas usted selecciona la que a usted mejor le parezca y aquí hay presentaciones infografía ¿verdad? aquí hay diferentes si lo quiere hacer en formato video ¿verdad? hay diferentes plantillas que usted de las cuales usted puede seleccionar alguna y luego lo único que va haciendo es pues incorporando en cada lámina la información que usted quiera pues incorporar y luego ya usted la la presenta ¿verdad? le da presentar y eso tiene más recursos que el PowerPoint ¿verdad? es un poco diferente pero solamente se las comparto como como una opción ¿verdad? para que ustedes puedan tener otra opción ¿verdad? en el momento de que si ustedes quieren utilizar esta o si quieren utilizar un PowerPoint o pues como ustedes prefieren ¿verdad? hacerlo ¿pudo abrirlo? solo me confirma por favor sí yo lo estuve viendo ¡ay! muchas gracias y el uso es bastante amigable ¿verdad? sí bueno muy bien entonces pues se los dejo como una solo es de familiarizar sí de ir incorporando ya en el orden que ustedes quieran ir pues armando la presentación ¿verdad? creo yo que es un poco más fácil que el PowerPoint porque el PowerPoint hay que ir a veces de repente copiando pegando recortando y viendo como en la configuración ¿verdad? pero como dice David ¿verdad? de habituarse y de familiarizarse bueno y siempre al igual que el que hemos estado trabajando va quedando guardado sí va quedando guardado sí así es entonces tiene las opciones entra con su correo o pues yo entre con mi correo y ahí está la cuenta ahí están las presentaciones que yo ya tenía preparadas que eran otros temas ¿verdad? entonces ahí están y yo tengo acceso únicamente porque tiene que estar abierto el correo ¿verdad? para poder ingresar a través del correo y ahí está es igual que Canva o PowerPoint es otra opción únicamente y siempre digamos cuando se crea por primera vez siempre se busca en el correo así como hicimos con el que buscamos ah el formulario donde estaban los puntitos en la esquina sí si usted entra por su correo sí pero si usted desea crear una cuenta sin necesidad de tener abierto el correo usted va a entrar con con la contraseña que usted decidió al momento de crear la cuenta la crea es decir esa es una aplicación de uso gratuito ¿verdad? usted puede crear la cuenta registrarse y y la utiliza sin necesidad de entrar a través del correo pero si ya lo tiene abierto es como una forma quizás más fácil o más rápida de que pueda entrar ¿verdad? sin necesidad de estar pensando de repente en contraseñas es una opción adicional ajá y siempre le da la opción de copiar el enlace así como ahorita lo hizo sí es así yo le muestro acá mire le voy a mostrar permita acá vamos a ver yo estoy acá estoy me voy aquí a presentaciones yo busco una plantilla ¿verdad? pero yo puedo volver acá y puedo por ejemplo yo tengo entonces yo le doy un clic aquí y se me abre vamos a ver está cargando está acá entonces como ya la tengo creada yo tengo aquí la opción de seleccionar cuál lámina voy a editar si yo la quisiera modificar ¿verdad? o si yo la quiero eliminar aquí es el basurerito o si la quiero duplicar de repente me puede servir esta que ya tenía creada para crear alguna otra ¿verdad? y me baso en la que ya tenía ahora para poderla presentar yo le doy acá mire le doy presentar y al darle acá se me abre otra pestaña es donde aparece la presentación y usted pues va aquí avanzando ¿verdad? va avanzando y esa transición es la que le digo que usted puede ir modificando ¿verdad? de repente que van apareciendo de una manera de otra las diferentes láminas y aquí ya le queda pues guardar ahora si usted regresa a la anterior donde estaba la presentación usted a la par de presentar tiene aquí la opción de compartir usted le da y usted o copia el enlace acá está para copiar ¿verdad? o lo envía por correo o en redes sociales entonces aquí es donde usted puede compartir su presentación ¿verdad? y ya es pues como como usted bien decía del formulario ahora cuando usted la presenta se le abre otra pestaña y para regresar a la página principal usted regresa a la pestaña anterior estamos bien aquí ¿verdad? sí sí muy bien bueno lo tengo para que terminen de definir lo de la presentación mañana me voy a otro grupo y luego nos vamos a la sala principal ¿cómo vamos? cuéntenme bien ya casi terminamos ya casi terminamos bueno y con el tema de la presentación ¿cómo han decidido? ¿van a utilizar el enlace que les compartí o van a hacerlo de otra manera? ¿todavía no lo han decidido? es que teníamos teníamos duda en eso a ver cuéntenme sí con mucho gusto es que tenemos que pasar esto a una presentación ¿o cómo? esa es una de las opciones que ustedes tienen ¿verdad? yo les había compartido un enlace por si no quieran utilizar PowerPoint ahora recuerden que aquí la idea es que ustedes tengan recursos para poderlos utilizar y si los practicamos acá pues se va haciendo cada vez pues más más amigable su uso es el único objetivo ¿pero qué es lo que vamos a presentar la capacitación? el plan el plan de capacitación o sea lo que estamos haciendo es correcto sí usted lo va a presentar como para como que usted ya lo va a presentar a la persona que le va a autorizar todos los que vamos a estar observando su presentación somos los que vamos a decidir si vamos a invertir si la empresa va a invertir en implementar esa capacitación o no ¿verdad? entonces nos tienen que convencer ah ok entonces si ustedes quieren únicamente proyectar el documento e irlo explicando muy bien no hay ningún inconveniente recuerden que aquí vamos con el tema del contenido que hayan preparado ¿verdad? si ustedes lo quieren hacer de una manera más ilustrativa y quieren hacerlo con una presentación en PowerPoint o en este Genialy que les compartí pues son opciones que tienen y pues ustedes deciden ¿verdad? no se sientan presionados en ese sentido ok en lo personal sí me complica un poquito como hacer la presentación sí porque para nosotros como trabajamos en despacho contable nuestro día hoy y mañana son los más críticos son los más críticos entonces sí yo sí no 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 sé sí porque nosotros donde trabajamos ahorita por ejemplo hoy cerramos con las planillas sí tiene razón parte de los impuestos sí tiene razón no pues como le digo es una opción ¿verdad? únicamente se las presento como opción para que ustedes tengan recursos pero lo que vamos aquí es el contenido que es el que han estado desarrollando y ustedes pueden simplemente presentar proyectar el documento que han preparado está muy bien y con eso ustedes lo defienden mañana su plan de capacitación no hay es decir si no sé qué piensan los demás pero yo sí no 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 yo igual no me ofrecería pasarlo sí no yo en las mismas porque de hecho como trabajo bastante lejos me voy de aquí como 10 a las 5 y ya estoy viniendo 6 y media 7 de regreso entonces es bien bien complicado corto el tiempo ¿verdad? fíjese que la idea era que lo pudieran hacer aquí ¿verdad? pero de repente pues se nos se nos acortó un poco el tiempo mañana tal vez van a tener un par de minutos pero no mucho es decir tal vez unos 6-7 minutos para como para terminar de organizarse ¿verdad? pero en ese tiempo no no creería yo que pudiéramos salir con el tema de de pues preparar como presentación hasta una presentación pero como le digo pueden proyectar el documento y lo van explicando ¿verdad? se van ampliando no solamente el documento ya lo terminamos solamente tengo una duda en el paso 5 que dice definir quienes impartirán la capacitación sí ahí nosotros colocamos como un facilitador interno de mayor experiencia sí es que eso depende recuerde eso depende de el tema y depende de a quién se le va a impartir la capacitación porque de repente dentro de la empresa tenemos a alguien experto que tiene mucho tiempo de trabajar en la empresa tiene la experiencia y sobre todo tiene el conocimiento de cómo se aplican los procesos en la empresa usted puede buscar a alguien externo y puede ser conocedor del tema pero probablemente no vaya a dar la capacitación tan apegada a los lineamientos específicos de la empresa ¿verdad? entonces puede hacer que lo dé de una manera más general y lo que usted necesite es reducir la brecha entre las competencias con las que cuenta en su personal y a las que quiere llegar a desarrollar entonces de repente puede ser alguien que tenga el conocimiento que ya esté en la empresa o si la temática es más general usted puede optar por ejemplo el tipo de capacitaciones a través del INSAFORM es una opción o usted puede optar por buscar alguna algún centro que se dedique a impartir capacitaciones y siempre vamos a lo externo ¿verdad? pero ahí depende de la temática y de la urgencia o de la necesidad que tenga la empresa ustedes deciden de acuerdo a ello cada situación es diferente ¿verdad? sí entonces sí estamos bien creo que nos quedamos con esta opción y tengo una duda en definir recursos y requerimientos ¿se refiere a los recursos que vamos a utilizar? sí es decir si es presencial si fuera presencial ¿verdad? el salón donde van a estar que haya suficiente espacio suficiente mobiliario de repente proyector que es como lo mínimo ¿verdad? con lo que se debería de contar sonido ¿verdad? si es que necesitamos speakers o algo para que si el proyector no tiene incorporado un buen sonido ¿verdad? si van a repartir si van a distribuir material impreso o de repente papelógrafo o de repente ese tipo de insumos que vamos a necesitar para poder llevar a cabo desde los gafetes refrigerios si es que va a haber refrigerio en el caso que fuera presencial si fuera en línea pues el tema de si lo van a hacer en horario laboral que hayan suficientes dispositivos que la conectividad de internet sea pues suficiente favorable el material si van a distribuir el material que esté en formato digital ¿verdad? de una manera en que lo puedan puedan acceder todos ese tipo de de insumos entonces si no andamos perdidos así así me hemos puesto sí gracias gracias a ustedes bueno me los llevo al aula principal porque ya vamos cerrando yo creería que ya todos los grupos estamos preparados ¿verdad? y ya solamente quedaríamos para la actividad el día de mañana y mañana pues cerramos el tema ¿verdad? vámonos entonces pero ya estamos regresando miren han hecho un muy buen trabajo en todos los grupos donde han estado desarrollando su plan de capacitación creería que ya estamos listos para la presentación el día de mañana como estaba conversando con uno de los equipos veamos acá si ya vienen todos ¿verdad? ya ya están por llegar todos incorporarse veamos sí ahora sí cinco segunditos ya están llegando todos bueno como decíamos y como estábamos conversando con uno de los equipos el tema de la presentación con un apoyo por ejemplo de PowerPoint o Genially eso es como recursos con los que ustedes puedan contar ahorita acá el objetivo principal es el contenido de esta práctica es el contenido que ustedes han desarrollado si ustedes no quieren pues tener una presentación visual de ese tipo no hay ningún inconveniente en que el día de mañana pues ustedes proyecten el documento que han preparado ¿verdad? y pues lo vayan explicando se vayan extendiendo no solamente nos limitamos a lo que han registrado lo van explicando van justificando de esa manera ¿verdad? porque vamos a enfocar pues lo que es el contenido ahora entendemos ¿verdad? que en el día estamos ocupados y así como les decía ayer la idea no es cargarlo durante las actividades que ustedes tienen en el día entonces mañana tenemos la actividad de la presentación y luego pues vamos a movernos para la evaluación de la sección ¿verdad? la vamos a hacer acá en clase de manera pues que primero estamos vamos a tener unos siete ocho minutitos para que se puedan reunir y pues terminan de ajustar algún detalle que pudo haber quedado pendiente pero no tanto tiempo unos ocho minutitos luego iniciamos las presentaciones les recuerdo que la idea es que ustedes presenten su plan de capacitación como que lo están sometiendo a aprobación y el resto que estaremos pues observándoles y escuchándoles pues seríamos los que vamos a decidir ¿verdad? si aprobamos o no aprobamos el plan que ustedes hayan presentado son los tres grupos inmediatamente nos movemos a la evaluación de esta sección bueno estaríamos de esta manera y no sé si alguien así como hacemos siempre si alguien quiere comentar algo o quiere consultar algo antes de que nos retiremos ustedes me dicen bueno muy bien entonces les agradezco a cada uno como siempre su asistencia puntual David nos quería comentar cuéntenos sobre la presentación sí no sé si necesariamente tiene que ser en el enlace que usted nos compartió no 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 ese es un recurso que ustedes tienen si desean hacerlo ahí muy bien si desean hacerlo en otro formato PowerPoint por ejemplo muy bien si no desean hacer alguna presentación de tipo visual y solo comparten el documento o así lo proyectan también está bien vamos a enfocarnos en el contenido ah ok ok bueno muchas gracias entonces gracias a cada uno verdad por su asistencia puntual por su participación activa y los espero el día de mañana a la misma hora verdad para que vayamos ya cerrando la primera parte ya mañana llegamos a la mitad de las sesiones verdad de esta capacitación muchas gracias a cada uno y pasen buenas noches buenas noches gracias